Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un Naki Udía flota como Saki-saki Tiene los motores Kabwassahgy Y en la diccota Jenny Llegaron los Anonaki no les vajen El Curi sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it I just wanna let you know this to 90 is undefeated He said we really wanna see more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? I just got no class, you bitches is both, girl I be talking cash when I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I already done broke, girl But the love be so fake, but the hate be so El booty sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki taki, taki taki rumba día 3 Taki taki, taki 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 rumba Now, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the mall, make a girl wanna run I keep moving till the sun, come on, but we're not in the party You feel a fiesta, blow out your candle, never see us that I can try, but I know I can start, babe With my talky-talky, you wanna feel my talky-talky, girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-talky, toki-talky rumba Whoa-oh-oh-oh I can see how it goes Taki-talky, toki-talky